Ha quedado en evidencia la capacidad del sistema de salud, por supuesto, de este departamento, no solamente con las unidades de cuidados intensivos, sino en especial los ventiladores que necesitan los pacientes COVID positivo. En estos momentos estarían llegando, al parecer, algunos ventiladores al departamento. Con el paso de los días y el aumento de casos de COVID-19 en Santander, queda en duda la capacidad hospitalaria del departamento, tanto en las UCI como en la llegada de ventiladores. El crecimiento de la infección ha sido exponencial. Pasamos de 170 casos a 1.000 casos en un mes. Esto es un crecimiento exagerado, producto básicamente de la irresponsabilidad de la ciudadanía y adicionalmente también podemos decir que el día sí va. La necesidad de los ventiladores es urgente. Consiste en que el coronavirus está afectando los pulmones de los pacientes. Cuando esto se presenta, un ventilador puede suplir las funciones respiratorias mientras los tejidos dañados se recuperan. No hemos tenido el crecimiento o la ampliación planteada por el gobierno departamental. El gobierno nacional no ha enviado los recursos ni tampoco ha enviado los ventiladores que necesitamos para poder enfrentar la pandemia de una forma responsable. El plan de expandir en más de 260 camas de cuidado intensivo y en más de 800 camas que era proyectado por el departamento inicialmente no se ha podido hacer y esto nos deja en unas condiciones de debilidad frente a la pandemia. Según la gobernación de Santander, en los próximos seis días serían entregados 214 ventiladores al departamento por parte del gobierno nacional para así poder reforzar la expansión de las UCI, un plan de atención planteado desde el gobierno departamental. Y una alerta roja preventiva estarían declarando las autoridades sanitarias en Santander por el aumento de casos. El secretario de salud del departamento ha indicado que el 50% de todas las UCI estarían siendo ocupadas en estos momentos por pacientes COVID. Según las autoridades de salud, en este momento existe una alerta naranja por el aumento de casos COVID en Santander. Esta alerta se mide según el número de camas que ocupan los enfermos de coronavirus. Bueno, hablamos de alerta naranja cuando estamos en un porcentaje del 51 al 74% de ocupación de UCI. Hablaríamos de alerta roja cuando pasamos del 75% de ocupación de UCI. Si sigue el aumento, se declarará una alerta roja preventiva con las respectivas decisiones y decretos que sean necesarios para evitar el aumento de esta pandemia en Santander. Por temas preventivos, porque no queremos llegar como en otros departamentos que hay una ocupación de UCI muy importante y lo que queremos es tratar de contener y tomar todas las medidas rigurosas. Las autoridades de salud indicaron que esperan la llegada de unidades de cuidados intensivos y ventiladores por parte del gobierno nacional para atender personas contagiadas del COVID-19 en el departamento.